por si estáis grabando vídeo y quieres pasar por ejemplo porque yo cuando grabo con el obs me lo exporta podéis ver aquí a mkv lo quiero pasar mp4 porque instagram y tiktok quieren mp4 pues hay una página que me lo pasa puedo tener un software pero bueno yo yo depende de lo que tenga en ese momento entonces este por ejemplo lo arrastro me lo convierte en un momento y me lo descargo lo que no he mirado es si yo puedo con obs que también sería una cuestión de hacerlo y ya está ya me lo puedo descargar es exportar formato mp4 eso no lo he mirado y tiene que estar a un lado vale ajustes mira ven ajustes y me dice a que lo puedo exportar y tarda los signos esto se ha descargado ya si ven aquí tenia mp4 lo de ajustes de este parece que no funciona muy bien vamos a esperar un poquito a lo mejor porque estoy grabando no lo sé vídeo salida aquí puedo cambiar el bitrate en emisión pero yo no quiero emisión yo quiero guardar aquí para twitch generar ahora lo voy a buscar vale y hago un vídeo se lo encuentro si no pues nada tenia en la página